Muy buenos días, bienvenidos a Turismo Running Comunicación. Queda poco más de 20 minutos para disfrutar de esta primera edición de la Backyard Ultra 2 Bahías. Y no solo corren personas de Ceuta, de Cádiz o de Andalucía. Tenemos con nosotros a José Barberá, que viene desde Xatiba, Valencia. Muy buenos días. Muy buenos días, sí, desde Xatiba, Valencia. La verdad es que es un desplazamiento largo, pero ya conocíamos Ceuta de la carrera del año pasado de Sierra Bullones. Nos gustó mucho, vimos que Miguel era un gran organizador. Y nada, y a lanzarse y a probar este tipo de formato nuevo, que la verdad es muy llamativo y nos gusta. Tima pregunta, ¿has corrido alguna Backyard antes? Sí, sí, sí. Hice una pequeña prueba en Alicante, en la Backyard de Costa Blanca, pero a modo de descubrir el formato. Y una vez ya comprobé que me resultaba interesante, que me gustaba, pues ya me lancé para hacer este verano la Backyard de Oporto. Hacía una calor tremenda. Y nada, ya te digo, aquí esperamos hacerlo un poquito mejor, superarnos e ir mejorando marcas, porque esto al final se trata de esto en la Backyard, de superarse a uno mismo. José, ¿cómo se prepara una carrera de este tipo? ¿Cómo se entrena? La verdad, hay que ajustar muchas cosas. Cuando eres un corredor habitual, aquí prima más la estrategia, prima más la resistencia. Hay que hacer muchísimos kilómetros, pero hay que hacerlos a un ritmo suave. Y si te das cuenta, seguramente los que acaben ganando, y yo no voy a ser de ellos, obviamente, van a ser de los que salen por detrás. Porque de lo que se trata es de no pasarte del ritmo. Tienen que ajustar muy bien el tiempo. Es estrategia pura, 100%. A lo primero, las primeras vueltas, todos estamos cargados de energía, esa adrenalina, tenemos ganas de correr, tenemos ganas de hacerlo bien, pero tal y como vaya pasando el tiempo, las ganas van a ir disminuyendo y vendrán esos momentos malos donde tendrás que pelear contigo mismo, con tu mente, con tu personalidad. ¿Cómo gestionas esos momentos? Ahí es donde viene realmente la carrera, y ahí es donde viene realmente el reto, y ahí es donde viene realmente el que tienes que estar en ese momento. Las primeras 6-7 vueltas las podemos hacer casi todos bien. A partir de ahí, entre las 7 y las 15, ya empiezas a notar algo, y cuando ya pasas de 100 kilómetros, eso ya es venir muy preparado y estar bien entrenado, y sobre todo, intentar mentalizarte. Hay un factor mental muy importante para el ultrafondo, y es estar capacitado para superar esos momentos de debilidad y de que vas a perder las ganas. Vienes con mucha ilusión, yo ahora estoy lleno de ganas, lleno de energía, muy fuerte, pero cuando ya lleves muchos kilómetros, muchas vueltas, el cuerpo es el que te dice, oye, tienes que parar. Y ahí es donde tú tienes que tener la capacidad de autosugestionarte, de buscarte esas pequeñas motivaciones, esos puntos que te digan, no, voy a seguir, ¿por qué? Por esto, porque me acuerdo de esto, y ahí es donde tienes el factor mental, y es la gracia de estas carreras. José, ¿cómo vas a gestionar el tema de la alimentación y la hidratación? Pues me gustaría, a ver, no voy a llevar un cálculo muy exacto, pero entre 50 y 70 gramos de hidratos de carbono cada vuelta, hidratarse muchísimo, tomarse a los minerales es fundamental, y me he traído para probar unos botecitos anticalambres. ¿Para probar? Para probar, sí. ¿Nunca se prueba nada nuevo en una carrera? No, 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 porque es que hasta ahora tampoco me han hecho falta, pero me han dicho que en el caso de que me vean muy necesitado por los calambres, que funciona muy bien, he probado cosas similares, vinagre de mazana, pero ya te digo, he probado salmarín, algunas otras cosas, pero es que los calambres es mejor dinombrarlos, porque realmente es el enemigo letal. No tienen que venir. Es el enemigo letal, si vas tomando sales, en teoría no tienen por qué aparecer. Pero en el tema de alimentación, ¿sólo te vas a alimentar de barritas, o de sales milenales, o tienes alimentación como sándwich y cosas? En absoluto, y además, a mí personalmente me va mucho mejor el salado que el dulce, porque cuando la asimilación del azúcar es muy diferente a los hidratos de carbono. Esta carrera, la ventaja que tiene es que puedes masticar, puedes masticar bien, puedes comerte un bocadillo, puedes comerte unas papas, que es lo que mejor me va a mí, las patatas onduladas. Sí. Un paquete de rufles, digamos. Un paquete de rufles, hidratos de carbono, grasas, sal, sodio, se puede masticar y nos gusta. Una maravilla. Te vamos a desear toda la suerte del mundo. Gracias por estar aquí con nosotros y nos vemos cuando termines. Sí, ahí estaremos. Muchas gracias a vosotros y nada, que nos salga todo muy bien. El día parece que pinta bien y lo vamos a pasar de maravilla. Dí que sí. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!